Se celebró el Día de la Ingeniería Argentina y se debatió sobre la situación energética de Mendoza. La ingeniería, bueno, es mi profesión de vida, la elegí desde siempre, siempre quise ser ingeniero, lo he podido ejercer y realmente creo que es una profesión muy linda en el sentido que siempre estamos buscando soluciones a los problemas, siempre buscando nuevas y mejores alternativas y de alguna manera contribuyendo desde nuestro quehacer a generar riqueza, a generar una sociedad que funcione un poquito mejor. Hoy hay muchos estudiantes de ingeniería, pero hay una enorme necesidad de ingenieros en nuestro país. Hay muy pocos ingenieros que agresan por año de acuerdo a la necesidad concreta que hay en las diversas industrias, en los diversos proyectos, en las diversas instituciones. Esto unido al compromiso que tenemos como universidad, como facultad en particular, de atender el objetivo número uno del plan estratégico de nuestra universidad que tiene que ver con esto de contribuir al desarrollo integral y atender las demandas sociales que tenemos. Bueno, básicamente lo que vamos a charlar es un poquito sobre la situación energética de la Argentina, cómo hemos llegado a esta situación y qué se puede esperar de los próximos años, tanto para la Argentina como, en base a lo que pasa en la Argentina, tratar de elaborar una política energética para la provincia de Mendoza que potencie nuestros recursos primarios y le dé competitividad a nuestra industria. Nosotros creemos que la universidad es absolutamente complementaria en lo que estamos haciendo nosotros y necesitamos el apoyo y el soporte de la universidad en prácticamente todas las cosas que estamos haciendo.